¡FUNCIONA POR FAVOR! ¡HOLI! ¡HOLI OLI! Espero que se esté escuchando bien porque tengo miedo ¡HOLI FANTASMITAS! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy no estamos en el cuarto maldito Estamos ahora en el cuarto de mis gatitos En mi casa Este video se los quería grabar Porque ya dimos cierre a lo que fue el especial de Halloween Para las personas que preguntaban ¡Oye Marijo! ¿Y qué onda con el especial? Todo el mes estuve subiendo contenido diferente Por el especial de Halloween Que fue todo el mes No nada más un día Fue todo el mes Y bueno, creo que voy a subir Tengo planeado, más no sé qué tan bien vaya a salir eso Un video para especial del Día de Muertos Ya que bueno, pues yo soy mexicana La verdad, entonces pues bueno El Día de Muertos es especial para nosotros también Y pues bueno El día de hoy les traigo una historia Que bueno Bueno, a ver, espérense Primero que nada Sí estoy con mi sudadera del juego del calamar ¿Por qué no me pregunten? La verdad es que compré este disfraz Para mi última foto de Instagram Y pues está súper cómodo Súper, súper cómodo Otra vez traigo el pants y todo O sea, mi outfit del día de hoy Literal Y pues bueno Nada más para recordarles rápidamente Que si me escuchan hablar extraño Es por los dientes estos nuevos que tengo Me estoy acostumbrando Estoy pasando por un proceso dental Y por eso hablo como sí Pero bueno Todo es cuestión de práctica De entrenar la lengua A estos nuevos dientes Pero mientras Pues vamos a hablar un poco extraño ¿Ok? Yo sé que a algunos les da risa A algunos no lo notan A mí me desespera un poco Pero pues bueno ¿Qué le hacemos? Todo sea por la belleza La belleza cuesta Así que fantasmitas El día de hoy Les traigo un video Que ya hablamos sobre La cabra del columpio Pero esa historia no va a ser hoy Ya hablamos sobre El perro comiendo cereal con cuchara Pero esa historia Tampoco va a ser la del día de hoy Hoy Les voy a platicar Otra vez Un animal actuando extraño Y este tipo de historias Se van incrementando con el tiempo No sé cómo me hace sentir eso Díganmelo ustedes En fin El día de hoy Les voy a hablar Sobre el perro Que habló Para pedir una Hamburguesa Así es Y pues bueno Entonces Hoy vamos a estar hablando De esa historia Quería grabarles aquí En mi casa Porque todo el domingo Estuve aquí Estuve grabando TikToks Y dije Yo les quiero Ya hablar a mis fantasmitas Porque en lo del mes de octubre Sentí como un poco alejada De ustedes Porque no los saludaba No hablaba con ustedes Y no hacía mis intros Kilométricas Como esta que lleva En tres minutos aproximadamente Así que Bueno fantasmitas Les voy a platicar Qué es este caso Del perro que habló Para pedir una hamburguesa Y mientras ustedes ven Les voy a poner imágenes Ya saben Para que se vayan Como metiendo A la historia Aquí van a estar apareciendo Mis redes Tengo Instagram Facebook TikTok Y Twitter En todas estoy activa En todas publico contenidos Si me quieren seguir por allá Muy bien Si no Está bien también Aquí en YouTube Subimos unos cuatro videos A la semana Así que Si no han visto Los videos pasados Les recomiendo Que vayan a verlos Todos les van a encantar Y pues Qué les parece Si comenzamos ya Si no se suscriben Justamente en este momento Si no pican el botón rojito Van a hablar como yo De por vida Así que bueno Fantasmitas Vámonos ya directo Con este video Bueno Metiéndolos en contexto Un poquito Esta fue una historia Que se publicó En Reddit Reddit es como Una página Donde muchas personas Hablan de mil temas O sea Han salido temas Muy raros De ahí Interesantes Y demás Pero sobre todo De terror Así que pues Esto se publicó En Reddit Es de una persona Un chico Que tiene 27 años Aproximadamente Pero esto le ocurrió Cuando estaba en preparatoria Y solo tenía 17 años Muchos lo tacharon De loco Pero pues ahorita Cualquier cosa Puede pasar Si o no Así que Vámonos directo Con lo que es Este caso El usuario Afirmó tener 27 años Y que desde su infancia Fue un amante De los animales Desde pequeño Tenía gatos Y otras mascotas Pero la historia Que originó Cuando él tenía Solo 17 años En ese entonces Estaba acudiendo A la preparatoria El hombre Aclaró Que prácticamente No se la pasaba En su casa Ya que por las mañanas Este se encontraba Atendiendo Un puesto De hamburguesas En la cadena Burger King Y por la tarde Acudía A la escuela Aunque en el verano El chico empezó A recibir vacaciones De la escuela Y tenía las tardes Libres Así que su jefa Decidió ajustarle Un horario Por mientras Pasaban las vacaciones El joven Normalmente Debía de atender La caja Por las mañanas Pero por las tardes Era trasladado Al área De freidoras Claramente Esto le disgustaba Muchísimo Pero también Había algo más El joven Recibió El horario Nocturno El cual Era trasladado Al área De servicio De automóviles El chico Realmente No se quejaba Del horario Nocturno Ya que no era Para nada Cansado Pero si se quejaba De estar A altas Horas de la noche Ya que le resultaba Un horario Un poco Tétrico El joven Empezó A sentirse Incómodo Ya que sus Compañeros Le hacían Comentarios Sobre Sucesos Extraños Que pasaban Por las noches Así que Él cada vez Que veía Venir A alguien De lejos Que entraba Hacia el servicio De automóviles Pues se llenaba De nervios Obviamente De todas maneras No había otro trabajo Y no iba a renunciar A este Y estaría bien Ganarse un extra Una noche De un miércoles El joven Se quedó Hasta la madrugada En el establecimiento Y estaba realmente Satisfecho Ya que no era Un día Muy complicado Era un día En el que Comúnmente Las personas No compraban Hamburguesas Quizás los fines De semana Sí Pero un miércoles Pues era realmente Bajo el trabajo Aunque minutos Después Ha visto Una luz Que venía A la distancia Era una camioneta Con el vidrio Polarizado Es decir Totalmente negro No se veía Para adentro De la camioneta Así que Inmediatamente Tomó el teléfono Para dar Las instrucciones Y hacer el pedido Del cliente El joven Empezó A brindarle La información Habitual Pero La persona De la camioneta Nunca respondió Dos minutos Después Alguien De voz Muy gruesa Realizó El previo pedido El chico Tomó la orden Y realizó El pedido A sus compañeros De cocina Mientras esperaba Que alistaran Su orden El joven Decidió Abrir La ventanilla Para comprobar De que no era Pues ya saben Una persona Peligrosa Pero al momento De abrir la ventanilla Se llevó Una inmensa sorpresa En el momento Que el hombre Abrió la ventanilla Se percató Que el asiento Del piloto Estaba Completamente vacío Pero en el asiento Del copiloto Había un perro Y en los asientos De atrás Estaba Otro perro Pero él No lo vio Completamente Segundos después En la parte De atrás Del automóvil Surgió Una voz De alguien Que dijo Que dejara el pedido En el asiento Del copiloto El joven No dijo nada más Posicionó La orden En donde Se le encargó Y después De hacerlo La ventanilla Del piloto Empezó A subirse Repentinamente El hombre Afirmó Que en el momento Que la ventanilla Cerraba El perro Que estaba En el copiloto Empezó A sonreírle Pero este Afirmó Que era Una sonrisa Descomunal Y perturbadora Aparte Que venía De un perro El joven Sin creerlo Empezó a escuchar Un gracias Por parte Del perro Que se encontraba En el copiloto Afirmó Que este Tenía una extraña Apariencia Que le hacía Dudar De muchas cosas El automóvil Quedó ahí Por un minuto más Y finalmente Se marchó El joven Un tanto asustado Decidió comentarles A sus compañeros Lo que había pasado Pero absolutamente Nadie Le creía Todos los trabajadores Pensaban Que lo decía En tono de broma O que Simplemente estaba Loco O cansado Pero el tipo afirmó Que él estaba diciendo Completamente la verdad Y que temía Que volviera a suceder Algo realmente extraño Así que decidió Pedir ajustar su horario Y no atender Más Por la noche Y bueno Fantasmitas Pues sí La historia está Totalmente extraña Está muy loca Pero bueno El chico sigue diciendo Que él Lo vio Y que a raíz De eso Fue que cambió Su horario Él no quería Cambiar de horario Él estaba Totalmente bien Con sus horarios Entonces Pues bueno Ustedes ¿Qué creen? Yo ya les he dicho Entre que hay Nahuales Entre que Digo Puede ser una historia De ficción Obviamente Pero hay Pero hay Nahuales Y hay animales Que sí Actúan Bastante extraño Que sin explicación Así que Ustedes ¿Qué opinan De esta historia? Ya la habían escuchado En otros canales Maybe sí O en TikTok No sé Pero yo se las quería Traer aquí Para seguir con la línea De animales Actuando extraño Y aterradores Aún así No olviden Que si tienen Gatitos Perritos Conejitos Pajaritos O lo que sea Quieranlos mucho Porque yo les mando Besitos a sus mascotas Y bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Espero que no les haya molestado Mis demás Les mando mil besos Y nos vemos Al siguiente Marijo Con Uniforme Del juego del calamar 001 Out Nos vemos Los quiero mucho Y nos vemos Al siguiente Besitos Bye Subtitulado